El chakra de la garganta es más complejo de lo que puede parecer, hay que tomarlo en cuenta. En sánscrito se denomina visuda y la tradición popular hindú lo describe formado por 16 pétalos, uno por cada vocal del sánscrito. Para esta meditación asegúrate de que no te molesten, busca una postura cómoda para tu cuerpo, que esté equilibrado pero relajado. Cierra tus ojos y entra en contacto con el ritmo de tu respiración. Adéntrate en tu propio espacio interior. No hay ningún paisaje pero estás rodeado de color, de azules intensos, aguamarinas y colores plateados. Te dan una sensación de vitalidad y de luminosidad. Al principio los absorbes. Luego empiezas a bailar suavemente. Mientras lo haces, los colores se mueven, creando espirales y rizos y bailan contigo. Siente que te elevas y después te das cuenta de que estás flotando con una gran sensación de seguridad y libertad. Es como si los colores te envolvieran y te rodearan y tu cuerpo fuera tan luminoso como los colores mismos. Relájate y entrégate a la experiencia hasta que descubras que puedes flotar y volar libre como un pájaro entre las corrientes de aire. Bajando en picado y remontando el vuelo, está controlado y sin embargo, ligero. Descubres que puedes elegir un color sobre el que flotar. Puede ser uno de los azules, aguamarinas o plateados. Tal vez sea un color diferente que haya penetrado en tu mundo interior. Deja que el mundo de los colores y el color en particular que hayas elegido te envuelvan. Continúa viajando dentro del color. Quizás haya un barco en el que navegar por este mundo de color. O quizás un enorme pájaro fantástico o una alfombra mágica sobre la que montarte. Quizás solo disfrutes de la levedad, de la libertad y de la alabanza mientras te dejas llevar. Y por fin, llegas a un lugar de descanso. Allí las nubes son sedosas, almohadilladas. Te relajas en ellas y permaneces inmóvil. Todo movimiento ha cesado. Hay un profundo silencio. La más profunda quietud que jamás hayas imaginado. A tu alrededor y dentro de ti. Estás concentrado, inmóvil y en armonía. Y ahora, con una claridad que solo puede provenir de este silencio. Hoy es una hermosa y única nota. Pura. Como si hubiera sido tocada por una flauta mágica. Viene de lejos. Suave al principio. Creciendo con una intensidad agradable. Rodeándote. De manera que eres consciente de todos sus tonos. De las notas bajas y altas. Es un sonido curativo. Te rodea. Está dentro de tu cuerpo. Está dentro de tu ser. A medida que te vas relajando con este sonido. Se produce un nuevo cambio. Oyes toda una orquesta de sonidos armoniosos. Y comienzas a moverte de nuevo sobre las ondas sonoras. Déjate llevar. Moviéndote de una a otra. Convinciéndote en parte de un mundo armónico. Descubre que está haciendo un sonido. Una nota redondeada. En tu chakra de la garganta. Lo entonas. O lo haces resonar. Se suma a la armonía que te rodea. Y regresa a ti como un eco. En este espacio interior. Eres capaz de producir un sonido. Que no podrías producir en el mundo exterior. Sabes que lo recordarás. Y que serás capaz de sintonizar con él. Con su sonido curativo especial. Cuando estés preparado para regresar. Tu color, tu pájaro o tu barca especial. Te servirán de ayuda. Realiza el viaje de retorno. Hasta que llegue el lugar donde iniciaste el viaje. Con los pies suavemente en contacto con el suelo. Los colores azules, aguamarinas y plateados te rodean. Poco a poco vuelves a ser consciente del ritmo de tu respiración. Vuelve a ser consciente de tu cuerpo. Y de su contacto. Con el suelo, con el suelo, con el suelo o la silla o tu cojín. Dentro de tu mundo cotidiano. Sigue llevando atención a tu visuda chacra. Y te vas a preguntar. ¿Cómo oigo yo al mundo? ¿Cómo me oye el mundo a mí? Y para que tu voz humana encuentre verdadera armonía con la voz de la tierra. Mora, te invito a recitar un mantra. Y lo vas a recitar tres veces. En voz alta. Sintiendo la vibración del aire en tu garganta. La luz que procede de la fuente sigue siendo mi corazón. Algún día seremos uno. Paz interior. Mora conmigo. Luz que procede de la fuente sigue siendo mi corazón. Algún día seremos uno. Paz interior. Mora conmigo. Luz que procede de la fuente sigue siendo mi corazón. Algún día seremos uno. Muy suave en conciencia del mundo que te rodea. Abre tus ojos. Teniendo plena conciencia de que tu chakra de la garganta es vital para darte cuenta de todo tu potencial. Soy Charlie Lozano y te invito a hacer este recorrido por nuestro poder personal a través de las meditaciones, ejercicios y otras cosillas que te ofrecemos en nuestro canal. Y recuerda que puedes repetir la meditación siempre que lo necesites. La meditación no tiene efectos secundarios. Namasté. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Buena semana.